un saludo todo buenos días como se encuentra nuevo para el canal el nuevo vídeo de hace nft plataforma de compra y venta de nft donde la estoy trabajando con poco capital sí pero que me está generando resultados también porque estaba pendiente de comprar y vender ok y de ver algunas ganas a veces que pone el mercado compra y vendo y me genera ingresos ok me gusta la plataforma también porque los retiros son de manera inmediata y las ventas son rápidas entonces si quieres retrate de correo clave 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 y código de invitación que te voy a dejar el mío allí en la descripción una vez te registres ok en la computadora traten de ponerlo así este tamaño para que se le visualice todo porque si amplian la pantalla completa no se visualiza bien las cosas ok bien una vez te registres tienes que recargar la plataforma los nft que puedes comprar para venderlos por ejemplo yo compré una fete en 19 dólares hace unos días o que hace poco día hace 3-4 días y ya vaya los vamos a mostrar por cuánto va a ser el valor de ese nft para mostrárselo aquí en pantalla a ustedes no olviden suscribirse a un buen live muchas gracias a todos ustedes por el apoyo recuerden que yo no soy considero inversión de nadie que cada uno hace con su dinero lo que quiere entonces para que lo tengan en cuenta ok bien acá también tienen el telera de ellos el grupo de telera de soporte bien acá tenemos lo que son los nft y acá podemos ver que te dice 121 ellos van subiendo paulatinamente poco diario pero mira yo lo compré en 19 y ya por 22 63 si yo vender el que yo tengo mire y el precio inicial de este efecto cuando empezó fue en 9 con 99 dólares ok va creciendo poquito pero va creciendo ok entonces podemos obtener un gran beneficio bien entonces ha ido creciendo el nfc por latina mente en la semana así se le puede sacar algo y todo el nfc más barato pero lo vendemos semanalmente y semanalmente podemos obtener beneficio o simplemente dejarlo ahí hasta que agarre un gran valor lo que es hace nft es una empresa ya constituida que tiene años en el mercado pero que se dedicaban antes sólo a las inversiones privadas entre ellos ok o las inversiones de la bolsa y esas cosas ahorita se metió bueno ahorita no el año pasado se metieron en este en lo que es los nft y realmente han ido creciendo como empresas que tienen varios nft se vienen varias cositas actualizadas por ahí estuve leyendo por ejemplo este miraba 11 con 61 está bueno para comprar uno y engordarlo está atractivo en 69 aquí está me gustó el nfc realmente tiene este 21 este fue el precio inicial de cómo empezaron y ahorita el precio de venta es este que ustedes ven acá entonces han ido creciendo el valor de los nfc notablemente y cada día pues bueno irán sacando seguro más colecciones más nuevas y todo lo demás entonces hay nft de 11 dólares es algo que puedes por ejemplo mete 11 dólares aquí y te olvida de ello una o dos semanas y vuelves y ve en cuanto está para venderlo es una buena estrategia buena estrategia yo compré en diciembre 1 y lo vendí le gane como 30 dólares más o menos porque me había olvidado de ello por completo y ahorita dije coño está buena la estrategia de 10 entonces podemos comprarlo engordarlo y lo vendemos después poner 10 dólares en riesgo no pasa nada acá tenemos somos 30 personas realmente somos pocos porque no entendemos muy bien o porque quieren dinero rápido pero recuerden que tenemos que diversificar inversiones y bueno un nfc de 10 11 dólares y lo dejamos ahí 23 semanas y que nos genere 5 6 10 dólares más no está mal para diversificar sobre todo una compañía que investigamos que está constituida y que tiempo allí en el mercado así que creo que está bien ok vamos a retirar de la plataforma para verificar sobre todo que esté pagando y que esté pagando con la misma rapidez que estaba pagando anteriormente ok aquí nos dice un ente hay bueno pues 7 ok me iguales estén iguales principal vamos a poner aquí cubrirtear 40 dólares 40 dólares dice que no van a cobrar fin y le voy a estar hoy esto funciona por el código de verificación de google's ok entonces hay que meterse en el móvil y buscar el código de verificación de google's en lo personal no me gusta el código de verificación de google pero esta plataforma te lo pide como mayor seguridad está bien plado que hay porque ayuda bastante ok pero cuando cambiamos dispositivo y viene el problemita con el código de verificación de google bueno mira tanto que no consigo el código de verificación de google en un segundo a buscarlo bien ya conseguí el código de verificación de google le doy acá siguiente creo que este no vamos a checarlo a ver si es porque esto se actualiza cada segundo cambian los códigos de verificación bueno le doy ok pero no lo toma porque creo que ya pasó el tiempo vamos a volver otra vez acá está le doy ok ponemos 581 espacio 804 no lo tomo hoy ahora sí allá ya me dijo mira sólo que se había quedado como pegado pero fue pegado por mi computadora por mi internet ok ya ahí ya se envió de una vez ok bueno ya se retiró disculpen pero vi un código que dijo enviado ok entonces si podemos ver los retiros que he hecho la plataforma ya se los voy a mostrar vale pongo vuestros detalles para mostrar los retiros que es la plataforma y que ya lo más seguro es que me debe haber llegado porque realmente el retiro de esta plataforma ya llegó si llega rápido pero debemos checar a nuestro 90 que estaba haciendo bailar por p2p recuerden que si necesitan ayuda con p2p yo lo puedo acceder totalmente gratis lo básico hasta aquí ok que llegue el retiro de la plataforma bien y puedo verificar que ya me llegó el pago porque me informaron aquí en vaina que ya me llegó hace un minuto lo podemos ver mira 40 dólares que me llegó igual ya lo modifica en el correo electrónico acá lo tengo bien bien que para ser los 40 dólares que me acaba de llegar ahorita que acabarles el vídeo mira 19 40 dólares entonces la plataforma está funcionando y está pagando a la perfección y yo me quedo con bien efe que estudia engordando ok pero sigo trabajando en empecé en 19 dólares lo voy en 23 si en diciembre dejan gorda más o no lo que necesite y retiro que realmente hace nft es bueno comprar uno que sea 10 dólares y guardarlo no soy considera inversión de nadie pero es mi estrategia ok ya llevo cuatro dólares generaditos tranquilamente calmadamente chau cuídense feliz día esto fue hace en nft